Para cumplir con las acciones previstas para el verano 2022, nuestro municipio hizo la selección de 12 instituciones educativas para trabajar en las actividades recreativas, culturales y deportivas. Y se hizo la selección de 8 instituciones educativas para trabajar en actividades propiamente productivas. Además, se va a estar prestando servicio a las madres, a los siglos de las madres trabajadoras en un semi-internado de nuestro municipio. Y los tres círculos infantiles van a estar prestando servicio durante los dos meses. Van a estar realizando actividades recreativas, culturales y deportivas, así como actividades de los pioneros exploradores. Además, los dos campamentos de pioneros exploradores también van a estar ofreciendo rotaciones a todos los municipios de nuestra provincia. Y ahí van a estar vinculados los técnicos tanto de Cultura como del INDE. Se hizo una distribución de todos los especialistas, teniendo en cuenta que en estos momentos nos encontramos inmersos en el proceso docente educativo. Van a estar trabajando los profesores de Educación Física durante todo el mes de julio y los instructores de Arte, Bibliotecario e Informático. Los distribuimos en los dos meses equitativamente. Los que trabajan en julio descansarán en agosto y viceversa. Van a estar disfrutando las actividades desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Además, la Brigada José Martí tiene previsto un plan de actividades diseñadas donde van a estar inmersos en las actividades que están abiertas en las escuelas y en los barrios vulnerables, con actividades recreativas, culturales. Además, van a estar impartiendo talleres en las diferentes especialidades. Durante estos dos meses también se van a estar impartiendo cursos de verano, tanto por parte de la enseñanza técnica profesional como por la escuela de idioma. La escuela de idioma va a estar ofertando cursos de idioma inglés. Y en el caso de la enseñanza técnica profesional, va a estar impartiendo cursos relacionados con sus especialidades, con la parte de agropecuario y con la parte de informática.